¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les quiero hablar de cómo se hicieron los dibujos animados de los Pica Piedra. La producción de un episodio de los Pica Piedra era un proceso bastante largo, especialmente en los años 60, cuando la animación tenía que hacerse a mano. La producción de un episodio de los Pica Piedra Animación, color y edición Cantidad de dibujos y animación limitada Para un episodio típico de los Pica Piedra, se creaban entre 20.000 y 30.000 dibujos. Sin embargo, esta cifra era menor que la de otros estudios de la época debido al uso de la técnica de animación limitada, que reducía significativamente la cantidad de cuadros dibujados por segundo. Mientras que la animación tradicional usaba 24 dibujos por segundo para un movimiento fluido, como en el cine, Hanna Barbera reducía esta tasa a unos 8 a 12 dibujos por segundo. Lo que abarataba los costos y aceleraba la producción. Técnicas para acelerar la producción Para optimizar el tiempo, usaban varios trucos de animación limitada. 1. Reutilización de ciclos de animación Las escenas de caminar, correr o mover el auto se usaban en bucles o ciclos repetitivos. 2. Fondos repetidos A menudo se usaban fondos que se deslizaban una y otra vez para simular movimiento continuo, como cuando Pedro corre o maneja el auto. 3. Partes de personajes fijas Para reducir la cantidad de dibujos, solo movían partes específicas de los personajes, como la boca o los ojos, mientras el cuerpo permanecía estático. Esto era especialmente útil en escenas de diálogo. 4. Storyboard y planificación precisa Antes de iniciar la animación, se realizaba un storyboard detallado que ayudaba a definir exactamente qué se iba a animar en cada escena. Esto ahorraba tiempo y permitía un flujo de trabajo más ordenado. 5. Equipos de producción Cada episodio era una colaboración masiva, con distintos departamentos involucrados en cada etapa. Los equipos incluían guionistas, animadores, diseñadores de personajes y fondos, coloristas y editores. Además, el proceso también incluía la grabación de voces, sincronización de diálogos y efectos de sonido. Gracias a estos métodos, Los Picapiedra logró ser un programa exitoso sin el costo excesivo de otras producciones animadas, y su modelo de animación limitada influenció la manera en que se harían muchas series de dibujos animados para televisión en las décadas posteriores. ¿Les gustó cómo hacían la animación de Los Picapiedra en los años 60? Muy interesante, ¿verdad? Esto es todo por hoy amigos, los invito a suscribirse y darle me gusta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!